Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar haciendo un arco orgánico sin estructura. Simplemente vamos a pegar en nuestra pared, vamos a estar utilizando tail, una cortina metálica, barbitas y globos. Ahora vamos a inflar y vamos a calibrar a 10, 8 y 9. Vamos a estar realizando 10 clúster de 3, calibrados a 10, 8 y 9. Ahora ya que tengamos nuestro clúster de 3, ahora con nuestro sedal vamos a empezar a amarrar. Hacemos un nudo en la parte del medio y presionamos de la parte del medio, estiramos nuestro sedal y pasamos por uno y pasamos por otro. Así vamos a ir sucesivamente haciendo el mismo procedimiento. Para terminar nuestra guirnalda orgánica, vamos a pasar hacia abajo el sedal, el segundo clúster de 3, damos una vuelta, cortamos y amarramos. Y así es como queda nuestra guirnalda orgánica. Ahora vamos a necesitar 3 globos del 260, un tail y un trapito o una servilleta para limpiar nuestra área de trabajo. ¿Por qué la limpiamos? Porque muchas veces tiene tierra nuestra pared y no va a agarrar el tail. Ahora cortamos el tail, siempre que cortemos tratemos de no agarrar nuestro tail, porque si no se le quita el pegamento. Ahora ponemos a la mitad, ponemos el tail a mediación. Aseguro que esté bien pegado el tail, el siguiente va a ser, vamos a hacer un tipo cincho, vamos a hacer una H. Nunca lo hagan en cruz, porque el momento que estiren se va a zafar el globo. Ponemos abajo. Ahora vamos a pegarla con tail, abajo de los globos del 260. Ponemos nuestra guirnalda orgánica. Vamos a estirar, si se dan cuenta, por eso hicimos el cincho y no se va a separar. Estiramos muy bien, pasamos por uno. Damos vuelta. Y damos otra vuelta y soltamos. Ahora vamos a agregar nuestra guirnalda de papel china, la puedes encontrar en el tutorial de cómo realizarlas en nuestro canal de YouTube. Globos Dorado, tutorial de globos. Así es como queda nuestra decoración, si les gustó denle un like, compartan y también síganos en nuestra página de YouTube que se encuentra como Globos Dorado, tutorial de globos. También en Instagram como Globos Dorado. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Gracias. 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 Globos Dorado, tutorial de globos. Gracias. Gracias.